¡No hay que relajarse! ¡Gas en camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Sois cinco! ¡Mucho cuidado! ¡El gas está en camino! ¡La victoria es el de mí! ¡Termina la misión! ¡Movimiento! ¡Movimiento! ¡He encontrado un puesto de socorro! ¡Vale, camino! ¡La zona segura se ha trasladado! ¡Vienen en el punto de vida! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Moveos! ¡Plato! ¡Ayúdice este! ¡Extreme de trabajo! ¿Y dónde está venido? ¡Mirón disto venir! ¡Gracias! ¡Gracias!